Hola amigos Sportrim, bienvenidos a la previa entre el Sport Boys del Callao y Universitario Deportes. En este video veremos como vienen ambos equipos, las posibles alineaciones y el favorito en las apuestas para ver a quien metemos el guillete y nos damos un reto económico. Vamos con todo esto, vamos a empezar diciendo que es un partido que se juega en el estadio Miguel Grau del Callao el domingo 1 de marzo a las 3 de la tarde, donde el Sport Boys del Callao recibe a Universitario Deportes. Vamos a decir que este partido estuvo en polémicas porque primero se decía que no podían jugar acá por algunos fallos de estructura del estadio, luego que no se jugaba con linchada visitante y al final se jugara estadio como se prevía, pero solamente con linchada del boys. Así que vamos a decir que para muchos es un partido, es el partido de la fecha, todos los equipos de mucha tradición y que si vamos incluso a las apuestas, vamos a ver que este equipo de universitario es ligera, pero ligeramente favorito. Paga mucho mejor el empate y también la victoria del boys. Así que los hinchas del boys podrían acá apostar y sacar un reto económico relativamente bueno. Pero vamos a ver que en la previa, estos equipos, los últimos 5 enfrentamientos, no le ha ido muy bien al boys, que digamos. Si nos remontamos al año pasado en el clausura, o sea que ese partido de verdad fue un bodrens, era un 0-0 malísimo aquí en el Callao. Porque si nos remontamos al apertura del año pasado, del 2019, la U venía muy bien y el boys estaba pegando el descenso, tanto así que lo goleó 4-0. Sigamos al 2018, encontrar otro 0-0 en el Callao. Sigamos, en este caso, al 31 de julio del 2018, encontramos una victoria de la U 2-1 en el Monumental. Y luego, sigamos al 2002, encontramos un empate 1-1. Recordamos que este boys descendió y pues el no pudo jugar varios años contra la U. Y si queremos encontrar por lo menos la última victoria de la U en el Callao, tendríamos que irnos hasta el 2010 con un doblete de Cachito Ramírez, que ese de tiempo jugaba por la U, le ganó 2-1 al boys. Así que yo diría que en la previa, me parece que estas estadísticas o estos datos nos dicen que la U es ligeramente favorito por esto. Ahora, sigamos a ver la racha con la que llegamos a equipos. Vamos a ver que poquito mejor le va, me parece, a la U, porque los últimos 5 partidos tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Vamos a ver que en la llave de Cerro Porteño, lamentablemente, no le fue bien a la U. Empató en Lima 1-1, luego en Paraguay perdió 1-0 y quedó eliminado en más, superiplo en libertadores. Si vamos a la apertura, vamos a encontrarnos que le ganó al Huancayo 2-1 en el Monumental, luego le ganó al Stein en el Norte y el último partido, el fin de semana pasado, perdió lamentablemente con el Vallejo 2-0. Si vamos al boys, está, digamos que está parecido, cierto, porque los últimos 5 partidos tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Más bien, este partido contra el Peñarol fue en un amistoso nada más, luego le ganó al Yacuamba 3-2 pidiendo la hora en su estadio. Vamos a Ayacucho, donde perdió 2-1 con el Ayacucho Fútbol Club, que hecho ese paso el día sábado está siendo puntero, junto con la Universidad, después de ganarle al Senciano en Cusco. Luego empató con el Manucci, 3-3, un muy buen partido, uno de los partidos de la apertura. Luego vamos a ver que tiene una victoria frente al Atlético Grau, está bien, esta vez jugando en el Norte. Así que por aquí, estos dos equipos están muy parejos, así que yo creo que cualquier error puntual en este partido lo pueden pagar caro. Ahora, si vamos al Sport Boys, el Callao vamos a ver que en el arco se encontrará Jonathan Medina, este buen portero de 26 años de edad. Está teniendo buenas atajadas, es el portero de Tottenham aquí, así que aquí va a estar con el boys. Si vamos a la defensa de 4, que va a ser poco trastocada porque hay lesiones, hay también expulsiones. Por ejemplo, encontrar en la parte derecha a Manuel Tejada, este experimentado, jugador de 31 años de edad. Este año al menos perdió la titularidad, va a estar recuperando, esperamos que pueda tener un buen partido para recuperar definitivamente la titularidad. Si vamos a la defensa de 2, que plantea el técnico Marcelo Vivas, vamos a encontrar que estará Pablo de Laza, este veteranísimo jugador de 36 años de edad. Llegó en julio del año pasado y fue una pieza clave, al menos desde la parte interna del equipo para poder salvar del descenso. Aquí he hecho ya en la campaña dos goles, por si acaso, así que también estaba jugando de lateral y no estaba jugando de central. Ahora pone de central junto con su compañero Hansel Riojas, el ex aliancista, que recién se incorporó a este equipo. Estaba jugando para minutos de la banca de suplentes. Ahora confía en él y lo ponen acá de titular. Así que veremos qué tal va esa doble entre Riojas y el Aza. Y por la para izquierda tenemos al chileno Joao Ortiz, jugador de 29 años de edad, va bastante bien hacia arriba, aunque no tiene gol ni asistencia. Así que esta defensa del Bois va a tratar más o menos de poder sacar, mantener su arco invicto, porque repito, el ataque contrario es bastante potente. Si vamos al medio campo, encontrar en contención a Adam Balvin, este jugador de 33 años de edad, no todo gol. Y lo ponen en este medio campo central, porque normalmente Balvin juega en la defensa central. Ahora ponen acá en el medio campo, es una especie de experimento que vamos a ver si le está yendo bien al Bois. Me parece que este Balvin podría dar mucho más en la defensa, pero según lo que dice Vivas, lo que está planteando acá, vamos a ver si resulta en ese medio campo. También una compañera, Luis Cachito Ramírez, un ex aliancista, es un volante más que todo mixto que puede ayudar también a la marca y también genera mucho fútbol. De hecho, ya tiene un gol y dos asistencias de gol, así que este Cachito Ramírez nominalmente está para acompañar a Cabalín, pero seguramente se va a desprender la parte de arriba. Y también tenemos al argentino Claudio Villagra, es un refuerzo de este año, con sus 24 años de edad, de verdad está jugando bien. No es un 10 exactamente, pero es un jugador muy volátil, va muy arriba, muy bien. De hecho, tiene ya cuatro goles en el campeonato, con tres asistencias, bueno, de hecho se pasó estos goles. Se cuentan también de la temporada pasada que empezó la Liga Argentina, que le estaba viniendo del Banfield. La cuestión que es de Villagra, me parece que es un jugador muy interesante, que hay que decir de cerca. No será muy alto, es un portando físico que te va a dar por arriba, es un chato, apenas 1,67 metros, pero repito, es muy explosivo. Al igual que su compañero Eduardo Uribe, más bien peruano, de 34 años de edad, un jugador que también puede dar una mano en la defensa, en menos en ese medio campo, quitar las pelotas. En lo que da el campeonato con el Bois, tiene un gola, por si acaso, así que este medio campo del Bois, me parece que son más que todo jugadores ofensivos, más que defensivos, y que seguramente este partido lo va a hacer romper al equipo contrario. También tenemos a Ferrando Caro, este man juvenil de 19 años de edad, a pesar de su corta edad, está teniendo partidos muy interesantes, por si el técnico lo está poniendo titular casi todos los partidos, así que veros qué pasa con este juvenil Caro en este encuentro. Y arriba no va a estar Sebastián Penco, que está lesionado, en su lugar estará Ignacio Uguenet, otro argentino, pero de 21 añitos de edad, 1,87 metros, también bastante alto. En la Laca Campaña va aún con un gol, así que es un refuerzo muy interesante que vino también este verano para el Bois, así que esperemos cómo le va a este partido, que creo que necesitan la mayor cantidad ofensiva, porque en muchas claras no van a tener, van a tener una pelea dificilísima con ese medio campo, y también la defensa contraria, así que veremos qué tal plantea y qué tal le va a este equipo. Ahora, si vamos al equipo crema, vamos a encontrar en el arco estará José Carvalho, este buen portero, aunque me parece que en los últimos partidos no ha estado dando la seguridad de vida, espero que este partido sí no comente errores, porque si no, repito, un error puntual, como el que tuvo contra el Cerro Porteño, podría darle la derrota a su equipo. En la defensa de cuatro estarán ya lo de siempre, Aldo Corzo por la derecha, que a pesar de todo sigue siendo titular este equipo. En la central no estará ya el uruguayo Alonso, en su lugar estará Brian Velarde, junto con el niño Kirna, que el año pasado esta era la defensa de titular de la U, y de hecho juega muy bien, en este caso ya Alonso le ganó la pulseada a Velarde, que lamentablemente vino tarde para acoplarse al equipo crema, porque estuvo en la suma y tres. Ahora se acopla ahora esta defensa, y veríamos ojalá que haga un buen partido, para que recuperen al menos este Brian Velarde, que era un juvenil, que tenía mucha proyección, que rompió más minutos y puede ser tal vez convocado para después. Y también tenemos a Iván Santillán, por la izquierda, que el partido contra el Vallejo no estuvo, y creo que se sintió ahí ya, porque la defensa no es igual con los suplentes aquí en laterales, así que esperamos que tenga un partido ofensivamente, al menos como nos sabe dar. Y luego si vamos al medio campo, encontramos ya al mando al Fajeme, al fin que está acá el Fajeme, ojalá que esté al 100% recuperado, porque la U cuando está al Fajeme no está bien físicamente, lo siente. Un equipo que no recupera demasiado, ese medio campo lo pasan como si nada, así que volverá al Fajeme como titular, junto con Rafael Guarderas, o su escudero, su fin escudero aquí, Guarderas, no es igual cuando estaba recto y Guarderas. Me parece que al Fajeme es el que impone respeto acá, y Guarderas es el que le ayuda también tanto a recuperar como a conectar con la parte del medio campo. Y si vamos arriba, encontramos ya a Donald Millán, que el partido pasó con el Vallejo, nuestro titular, y no voy a decir que lo sintió la U, pero me parece que, al menos en la Liga 1, este Millán podría dar cosas interesantes, ojalá que este Millán no ralentice el juego de la U, porque arriba tenemos jugadores rapidísimos. Alberto, que el chiquitín Quintero, que debe estar nuevamente acá titular, también junto con Luis Urruti, el uruguayo, que lamentablemente no hizo un partido adecuado contra el Vallejo, y el equipo también lo sintió. Cuando este equipo de la U, al menos sus jugadores en ataque, no están concentrados, no les dan las cosas bien, le cuesta un montón llegar al arco, porque arriba tendremos ayerotando Santos, el uruguayo también goleador de este equipo crema, y que lamentablemente en el último partido no estaba haciendo gol, pero esperemos, repito, que tengan un buen partido, porque este encuentro es vital. Si la U, al menos quiere mantener la chance de mantenerse en la punta y está peleando esta apertura, tiene que dar este partido, porque aquí hemos como Alianza Universidad, equipos como Ayacucho Fútbol Club, están ya jugando bien, están con la altura de su lado, y están sacando puntos importantes. Así que la U, si no gana aquí en el Callao, se podría dejar hasta 6 puntos de la punta, y eso creo que sería lamentable para el equipo crema. No se olviden a mí de Sporting, que estamos promocionando productos en la tienda de T-Spring, en la tienda oficial de YouTube, estamos con los polos, con las poleras, calcomanías, con las tazas, estaremos infinitamente agradecidos cuando puedan colaborar, y si no pueden así, también están los superchats, y los supertics que hacemos directos de la Liga 1, la Liga 2, la Copa Perú también, de la Copa Dicentenario, las Copas Americanas, de Libertadores para los equipos peruanos, la Selección Pana de Fútbol, que estará jugando en el año 20, en el año 20, en el año 20, porque somos el canal de fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video. Chau.